Hoy es un día súper complicado en Rusia, en Ucrania, en China, en Taiwán, por lo cual estamos comunicados con mi amigo Sebastián Tapia, que es un licenciado en Relaciones Internacionales, está haciendo su posgrado en la URSS, en Moscú, y lo saludamos desde acá, ¿qué haces, Sebas, querido Cactboy? ¿Qué tal, cómo estás? ¿Bien? Todo bien, todo bien. Excelente, contáye. Sí, 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 no, esto ya no es la URSS, se nota porque acá te cobran por todo, así que... Claro, ahora hay que ponerse. ¿Vos estuviste cuando es de la URSS? No, no llegaste. No, 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 no llegaste. Escuchame. Es muy chiquito, sí. Escuchame, contame, estamos con la agenda propia de Conjura Rebelde acá con Giselle Muñoz, y feliz oficina, se fue recién, pero te mandó su cariño. Queremos un update de lo que está pasando en Rusia, Ucrania, cuál es el clima generalizado ahí por el tema de la guerra, cómo va, de la operación especial rusa. Bien, sí, ya se cumplieron cinco meses, pronto van a ser seis meses, más o menos cinco y medio, que va de esta operación especial, de esta guerra, y la verdad que el clima en Moscú sigue siendo muy tranquilo, digamos. La gente ya lo asimiló como parte de la vida. Ahí no sale la noticia continuamente, diariamente hay parte de lo que pasa, pero la verdad que no afecta a la vida diaria. En cuanto al movimiento en el campo sigue siendo básicamente lo mismo, digamos, hubo como una especie de demora o parate en la actividad, donde ambos lados aprovecharon para regrupar sus tropas, y se espera que pronto vaya a haber una nueva ofensiva rusa, para terminar de tomar lo que es Donetsk, y luego ir por otras de las provincias. Ese es el este, el sudeste de Ucrania, claro. El tema es que en el medio está lo que es la provincia de Zaporozhia, donde está la central nuclear más grande de Europa, funcional, y está en el medio, digamos, de esa línea entre la parte ocupada por Rusia y la parte ucraniana. Correcto. Entonces, en este momento, se están bombardeando los unos a los otros, y, digamos, ahí ha sido afectada, digamos, el terreno de la planta nuclear, no los reactores, por suerte, así que hasta ahora no hay ningún problema de tipo de contaminación nuclear, pero, digamos, la amenaza es fuerte, ¿no?, digamos, porque los ucranianos atacan al territorio de la planta, los rusos responden a las ciudades que están ahí cerca, porque encima, este, es todo un combate muy urbano, ¿no?, digamos, si bien se utiliza mucha artillería, estas se emplazan en terrenos donde hay gente, entonces el daño colateral es importante. Claro. Pero bueno, este, el G7, como parte de la presión internacional, le pidió a Rusia que entregue la planta, esa es la entrega de los ucranianos, cosa que no quieren hacer, digamos, la respuesta por parte de las autoridades rusas es, vamos a cortarle la luz, digamos, al lado ucraniano, que la planta no envíe electricidad para ese lado. ¿Esta es el norte? No, es la provincia que está al lado, que es Zaparoya. Ah, Zaparoya, ok. Sí, 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 está justo al lado. Que tiene salida al mar. O sea, es parte del mismo frente al mar. Sí, sí, está, claro, tiene una pequeña salida, que esa parte ya está ocupada por Rusia, digamos, en la parte del norte de la provincia no está, y entonces ahí es donde está, justo la planta en el medio de este problema. Claro. Sebastián, acá Giselle Muñoz te saluda, ¿cómo estás? En la última entrevista que tuvimos acá, tu parte para Conjura Rebelde, nos comentabas que en este estado de situación de la guerra, a largo plazo, Rusia es quien puede sostener tanto tiempo este conflicto. ¿Cómo viene, digo, en la extensión? Digo, ¿se vislumbra un fin o esto puede durar años? No, no, de hecho no. Estuve viendo unas encuestas que hizo acá el Centro Levada, donde alrededor de un tercio de la población rusa sostiene que esto va a durar más de un mes más. Otro tercio supone que va a ser, en verdad es 20 algo por ciento, 27, 28 por ciento. Otro supone que va a llevar entre 6 meses y un año, y hay otro tercio que supone que va a ser más de un año adelante. O sea que la verdad es que nadie sabe cuánto va a durar, pero todos están preparados para que vaya a llevar más tiempo. Escuchame, Sebas, ¿y a nivel económico le conviene a Rusia más largo o estamos bien ahí ya? Digo, a nivel económico a Rusia le conviene lo que vino pasando hasta ahora, desde el punto de vista de la valoración del rubro. Rusia está reacomodando su economía para, digamos, una situación posterior a esta guerra, ya, digamos, sin contar con el apoyo, con la conexión con Europa y demás. Digamos, si de esta guerra termina con una buena relación con Europa, bien, pero si no lo hace, ya su economía va a estar orientada hacia el este y a otros lugares, pudiendo vivir sin Europa, ¿no? Digamos, esa es un poco la idea. Una cosa cercana, cercano con China, cercano con India, más ahí, Oriente... Claro, con Turquía, con Irán, digamos, esos son los próximos. Con Europa, bueno, todo depende de lo que quieran hacer ellos, ¿no? Digamos, pero Europa en este momento necesita más de Rusia que lo que Rusia necesita de Europa, digamos. Ya las grandes empresas europeas se retiraron o suspendieron sus actividades en el país. Están con la ley. Por lo tanto, mayor daño ecológico, mayor daño económico no van a tener. O sea, en cambio en Europa el gas lo necesita, ¿no? Y se viene el invierno y ahí es donde se va a empezar a ver si realmente Europa puede llevar adelante un esfuerzo tan importante, ¿no? como renegar del gas, del carbón y del petróleo ruso. Olídate. Y ni hablar del combustible nuclear, que también lo hacen los rusos. Y resignarse a la leña, digo, ¿no? Y lo que le queda es la leña, pero hay que ver si también quieren hacer eso, ¿no? Escuchame, ¿los reactores franceses funcionan con combustible ruso? ¿Ponele? Sí, el uranio, digamos, para utilizar en centrales, la mayoría, creo que es como el 80% a nivel mundial, se hacen en Rusia. En verdad no es el uranio natural, ¿no? El uranio enriquecido. Enriquecido, sí, lo que se llama torta amarilla, digamos. Así que sí, es necesario. Todos ellos manejan todos los ciclos de la energía. Están claros, es un país muy robusto. Están muy cercanos. Sebas, y en esta reconfiguración que se ve y que también la estás planteando vos, ¿no? De que le conviene si Rusia rompe con Europa o Europa es con Rusia. Digo, en el este está el gigante chino y también ahora estamos viendo un conflicto con Taiwán. Acá en New York Times titulaba ayer, tensión entre China y Taiwán, lo que necesitas saber. ¿Qué necesitamos saber de este conflicto? ¿Y cuál es la visión rusa? ¿Y cuál es la visión rusa? Bien, Rusia apoya, digamos, la idea de una sola China, ¿no? Digamos, reconocer al gobierno de la República Popular China como la única autoridad sobre el pueblo chino. Y esto viene a, digamos, después de la revolución, China queda dividido en dos entes, ¿no? Por un lado la República Popular China, que es la continental, digamos, la que tiene 1.600 millones de habitantes. Y por otro lado queda Taiwán, ¿no? La República de China, que era el gobierno anterior, el que pierde la guerra civil, ¿no? Termina escapando y aislándose en la isla. Ahí es protegido por la séptima flota estadounidense, entonces no, este, digamos, nunca fue tomado Taiwán. Entonces ahí se crean por separar estos dos organismos que conviven. En un momento la República de China es quien conserva las Naciones Unidas, pero en los 70 esto cambia. Y la China, la China Popular es la que pasa a ser la representante de Naciones Unidas. Desde entonces se sostiene esta política de una sola China, ¿no? De reconocer este gobierno. Actualmente hay solo 10 o 12 países que reconocen a Taiwán como el gobierno chino, que son generalmente países muy chiquitos. El más grande de todos es Paraguay, por ejemplo, ¿no? Digamos, ese es el país más grande. Claro. Y, sí, sí, sí. Americanos son dos o tres. Bueno, los ingleses, ¿no? Los ingleses ahí, ahora soy yo que estoy alucinando cosas. Los ingleses son Paraguay. No, 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 los ingleses reconocen a China. Ah, Paraguay es un país que, ah, mirá vos, tenía al revés. Muy bueno. No, 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 todo lo contrario. Entonces, ese es un tema, porque Estados Unidos mismo reconoce a China como el gobierno, como el único gobierno, ¿no? Pero, ponele que autorizó este viaje de Pelosi a encontrarse con las autoridades, que supuestamente son autoridades de un gobierno no reconocido por Estados Unidos. Claro. Si bien dicen protegerlo y van a evitar el caso de una intervención armada china, que China en ningún momento tuvo intención de invadir la isla, ¿no? Digamos, la idea de China es que Taiwán quiera reunificarse con ellos, lo haga pacíficamente y no tener que gastar ni vidas ni materiales en una guerra que no es necesaria. Por eso apuestan a largo plazo, digamos, el plan de ellos es para el 2049, porque se cumple un centenario de la revolución, entonces la idea sería que para entonces estén todos unificados, con su idea de un país y dos sistemas, ¿no? Digamos, así como Hong Kong sigue siendo capitalista, o Macao, lo mismo sería para Taiwán, ¿no? Digamos, mantendrían su sistema económico y social independiente, pero dentro de la unidad política china más general, ¿no? En un esquema más general. A largo aliento, ¿no? Son apuestas de largo aliento. Exactamente. A largo plazo, tranquilo. Pero este tipo de actividades, digamos, esto lo que ellos siempre dicen es que estas actividades promovidas por Estados Unidos lo que hacen es incentivar a los movimientos secesionistas taiwaneses, ¿no? Que quieren una independencia, que quieren declararse como un país independiente. Y, bueno, eso es lo que no está dispuesto a permitir Beijing, incluso a ir a la guerra por eso. Hoy en día ya hay presión militar sobre Taiwán. Bien, la respuesta a la visita de Pelosi, de Nancy Pelosi, que es la vocera de la Cámara de Diputados estadounidense, digamos, sería la tercera en su sesión en caso de que le pase algo a Biden. Ella fue, digamos, no autorizada por el gobierno chino, pero sí bajo un avión oficial estadounidense y con una escolta de la Armada y demás. Entonces, por lo tanto, los chinos consideraban como una visita oficial a un gobierno que supuestamente no reconocen, pero con el que fueron a hablar. Entonces la respuesta por parte de China fue realizar ejercicios militares todo alrededor de la isla, ¿no?, alrededor de Taiwán, porque de esa manera a la vez interrumpen el espacio aéreo y marítimo. Entonces, digamos, durante esta semana Taiwán estuvo prácticamente aislada. Muy pocos barcos o aviones podían entrar y salir de la isla porque se estaban realizando estos ejercicios militares, ¿no? En respuesta, Taiwán también realizó un par de ejercicios, pero bueno, a los chinos muchos no les preocupa eso. Pero bueno, fue un despliegue militar muy fuerte como para mostrar que están dispuestos a cualquier cosa, llegado el caso, ¿no? Que no lo quieren, pero llegado el momento lo harían. Claro. Sí, sí, es una demostración, digo, ellos quieren ir a largo plazo por una anexación pacifista, pero no nos jodan, ¿no? Acá están nuestras tropas militares. Exactamente, si nos llevan a eso, vamos a responder. Claro. Bueno, Sebas, espectacular como siempre, vamos a estar en contacto asiduo porque la verdad que lo que nos pasa a lo lejos y nos pasa de cerca a nosotros nos impacta un montón y más que estando vos allá que sos corresponsal de lujo que la verdad que no lo podemos medir. Así que te digo, uvidimia napsgegda. ¿Qué dijo? A ver qué dije. ¿Qué dijo? Uvidimia napsgegda. Nos vemos siempre. Nos vemos siempre. Hasta pronto, Sebas. Te mando un fuerte abrazo, amigo. Hasta pronto, nos vemos. Chau, chau. Adiós. Igualmente, hasta luego. Un abrazo. Un abrazo.